Estamos en la realización del Festival Semillas II, la segunda versión del año 2018. Es organizado por la Alcaldía Municipal de Fómeque, en conjunto con la Fundación Hunda Suma Paz de Buscamiento en Palo César. En esta versión contamos con participantes de la Ciudad de Bogotá, del Departamento de Tucumayo y de la Región como son las Escuelas de Formación de Choachí, por la participación del municipio de Cáquiz. Agradecer infinitamente a la Administración Municipal del Municipio de Fómeque y al Club de Cáceres por este evento. Nosotros estamos reunidos en varios clubes en donde podemos hacer un trabajo importante en las categorías inferiores. Gracias por ver el video.